¡Suscríbete al canal! El silencio no se interrumpe, una luz tenue descubre la soledad Recuerdo este año de ser fiel y lo extraño, igual que esos días al calor de tu piel Mis sueños son hoy pesadillas, noches que lloran y chillan en un mundo cruel Te necesito cerca de mí Te necesito cerca de mí Te amo, te extraño, te adoro, la vida no es nada si no estás junto a mí Te necesito cerca de mí Me levanto, escribo esta historia, al borde de enloquecer Triste veo el infinito, esperando la luz del ayer Se disipa el claro de luna, siento mi cuerpo desfallecer La rueda de la fortuna, de mi suerte caer El sol trase las nubes, en forma de rosas el amanecer Hoy el cariño olvidado se encuentra truncado, porque va a llover Te necesito cerca de mí Te necesito cerca de mí Te amo, te extraño, te adoro, la vida no es nada si no estás junto a mí Te necesito cerca de 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 mí Te amo, te extraño, te adoro, la vida no es nada si no estás junto a mí Te necesito cerca de 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 mí Gracias por ver el video.